Esto es dedicado a todos esos cascados que no me olvidan INK en su trasero, a la torna de Dios Llevo un trayecto contemplado por la basura incompetente Todos aquellos que me han recordado directo porque me he grabado en sus mentes No me pueden olvidar, siguen hablando sin razón Llegarán a mirar y tirar, dirán que soy un rap español ¿Qué les sucede? A breve, me quieren tirar sus redes En vez de buscar pretextos, sacan algo por ustedes No hago caso, primazos, falsos que no valen la pena Y confiando al fracaso, payasos, dándoles condena Un calle se no empiece con mediocridad Si su rap no crece, hay que aceptar la realidad ¿Dónde está tu maldad? Cuando me toman de frente Se agrapear y mostrar la verdad, se esconden entre la gente Uy, mi valiente siempre dolerá Ser impotente contra un oponente que te apagará ¿Qué es lo que harás? Vámonos a golpes para atrás Si buscas contendientes, uno a uno los tendrás No soy fan del discrass, ni enlace en los tiros Sus camensas, potitrán, roja, nubica por tranquilo Sácame al violento, ayudaré tu invento Veremos lo que pasa, un espectáculo sangriento Yo tengo ilusiones de que cabrones me dejarán en paz Y que en sus canciones ya no me nombren si es que van a tirar No puede ser, ya sé que no es posible Pues tendría que ser un don, nadie invisible Si ha tapado la atención o no me toca dar con son Fue porque me ha costado, porque le meto más presión Soy solo uno más, sangre, café, con ganas de triunfar Por qué sale usted, no lo nombré, no es quien para jugar Soy solo uno más, sangre, café, con ganas de triunfar Por qué sale usted, no lo nombré, no es quien para jugar Vas a escuchar a Charlie Brown Price So be quiet fucking challenge, el más nivel en mi style Aquí, MCs, sin flow, capaz Nada más para competir le voy a hacer sentirse mal Chajajaja, mala balada para cantar Primero prepárese por su piel, el autoestima le puede bajar Hay que pensar y progresar, no dar lo típico Si es que prefieres no quedar en lo fatístico Es mi hip hop, empírico, verítico Compuesto por textos etílicos Así que no me pidan tierra cuando yacen tan inervos